real, real, real. Oche, que lo va, que lo va, que lo va, que lo va, que lo va. Señores, se ha desatado dos escándalos al mismo tiempo. Increíble, 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 increíble. Los dos tenemos que irnos para Puerto Rico. Sea usted juez, sea usted testigo, diga usted la verdad de la verdad de la verdad. La mujer del Daddy Yankee anda buscando trabajo, anda buscando empleo, lo que significa, lo que quiere decir que ella está frenando en el aro y que Daddy Yankee no le quiere aflojar nada de la fortuna. Y por el otro lado, usted va a ver ahí a Bad Money, que la revista Force acaba de crear un escándalo mundial real, porque lo ha declarado el rey del pop. Y lo que pasa es que esta revista no es latina. Esta revista tiene un gran prestigio y es una revista, este, americana, real, real, real. Vamos primeramente, vamos primeramente, vamos primeramente con el caso de Bad Bunny. Piensa usted que Bad Bunny tiene los números, tiene el derecho, tiene todo lo que se necesita para desplazar a Michael Jackson como el rey del pop. Yo pensé que Benito era reggaetonero, pero ahora dicen que no, que es el rey del pop. Y la cosa es que el único idioma que él canta es en español. Recordemos que Michael Jackson conquistó todo lo continente. No hay un continente donde Michael Jackson no haya conquistado y que hoy, hoy, hasta el sol de hoy no se escuche la música de Michael Jackson, la de Benito. Lo más lejos que he llegado es a España. Según dicen los críticos, no lo digo yo. Apoyo full para Benito. Qué bueno que un latino te le den un rango tan alto, pero dilo tú, dilo tú, dilo tú, dilo tú. Es verdad esto. Ahora también otras personas dicen que esto lo hizo la revista para revivir, que no es un secreto que ya la revista nadie la ve, nadie la escucha, nadie le pone atención. Y que con crear esta controversia, la revista se está vendiendo más que nunca y el nombre de la revista está resonando en Inglaterra, en Alemania. Óyeme, en todos los continentes está resonando el nombre de esta revista. Gracias a que le quitó el título a Michael Jackson y se lo dio a Benito. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué dices tú? Piensa tú que sí, que Benito tiene todos los números, que Benito tiene todas las condiciones, que es verdad que Benito acaba de desplazar a Michael Jackson de ser el rey del pop. ¿Es Benito popero? Yo lo veo a él cantando merengue y cantando reggaetón y cantando dembow, pero yo no sabía que él era el rey del pop. Dilo tú, dilo tú, dilo tú ahí. Mira esto, esposa de Daddy Yankee. Hay unos rumores hace semanas de que pueden estar, que se están divorciando, que se están separando. El amor no es para toda la vida. Y yo no puedo estar toda la vida contigo por agradecimiento, porque comenzaste conmigo, porque comenzamos de día abajo. Llega un momento que las dos partes necesitan renacer, volver a vivir. ¿Me entiendes? Te quiero, te adoro, pero ya no podemos estar juntos. Y uno por la buena pues se separa. Mi amor, mira, ya vamos a separarnos. ¿Tú me entiendes? Real, aunque dicen por ahí que hay una dominicana que tiene a Daddy Yankee vuelto loco y sin idea. Apúntalo, porque en cualquier momento sale la foto de una supuesta Domi que tiene a Daddy Yankee de cabeza, enchulado enamorado, entregándolo todo. Sin embargo, la esposa de él, aunque su esposa, publica eso, publica eso, donde ella dice que, pues, a vos, si alguien sabe de un trabajo, una tienda, que le avise que ella quiere trabajar. Y todos nos sorprendemos y todos nos preguntamos, pero Daddy Yankee tiene todos los millones del mundo. Si se divorcian, a ella le toca la mitad. ¿O es que Daddy Yankee se casó con ella con bienes separados? Y como la hija de ellos ya es mayor de edad, pues a ella no le toca nada. No creemos eso. Vemos que Daddy Yankee no se atrevería a dejarla a ella afuera, en la calle, con una mano alante o una mano atrás. Nos parece que a ella saber que Daddy Yankee quiere rehacer su vida, que Daddy Yankee quiere volver a vivir, quiere colágeno. Daddy Yankee quiere colágeno. Y la noviecita tiene 20 y pico. Tiene que ir el colágeno, entonces ella le quiere hacerle un daño. Piensa tú que la esposa de Daddy le quiere hacerle un daño con esas publicaciones, donde ella dice, estoy buscando trabajo como para que el público le coja más la voluntad, Daddy Yankee. No crees tú, doña, que a su edad ya usted querer dañarle la imagen a su esposo no se vale. Ya él le dedicó todos los años a vidos y por haber. Si él quiere ya retirarse, divorciarse, alejarse y recomenzarle un nuevo amor, ¿tiene todo su derecho? ¿Tiene Daddy Yankee el derecho a recomenzar su vida? ¿O tiene Daddy Yankee que quedarse toda la vida con la mujer por agradecimiento? Dilo tú, dilo tú, dilo tú. Porque yo como Pilato me lavo la mano.